Bienvenidos al tercer capítulo de Viajando por el Sur. En esta ocasión queremos hacer mención especial y un capítulo especial para dos lagos. El primero de ellos es el que estás viendo a continuación y se llama Lago Hermoso. Este lago no se ve desde la ruta, pero en el mapa lo ves. Entonces, desviándote por el camino que conlleva este lago, tienes aproximadamente 20 minutos hasta llegar a él y una vez llegas, la verdad, te quieres bañar sí o sí. Nosotros llegamos, bueno, yo me emocioné, hice un montón de tomas con el drone. Después disfruté de sus aguas y aquí se los dejo para que aprecien esta espectacularidad del lago. La verdad es impresionante. La verdad es que no es tan importante. Sin duda alguna esta sería una parada obligatoria si vienes a hacer la ruta de los 7 lagos porque de verdad es espectacular y encima la temperatura del agua es totalmente amena, claro si vienes en verano. El segundo lago del cual les quería hablar es Playa Las Puntillas en Villa Traful, justo antes de llegar al río correntoso te desvías a mano izquierda y empiezas la ruta hacia Villa Traful, cabe destacar que es una ruta complicada sin embargo la están trabajando. Tienes aproximadamente 1 hora y 40 minutos de camino simuoso, camino de ripio, camino que está en construcción pero una vez llegas vale totalmente la pena porque llegas a unas aguas color turquesa, un mirador que puedes ver toda la playa y cuando ingresas a ella la verdad la temperatura es óptima para pasar el día en familia, para disfrutar, para bañarte, para dar gracias a Dios por estar en ese lugar porque es totalmente impresionante. Sin duda alguna Villa Traful se lleva el puesto número 1 de esta travesía de viajando al sur. La vista es espectacular, acá les regalo unas tomas de drone para que puedan apreciar el color y la majestuosidad de estas aguas. Con esta postal terminamos el capítulo 3 de lo que nos vemos en el próximo capítulo 3 de lo que nos vemos en el próximo capítulo 3. que es viajando por el sur. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos pronto. Chau chau.